¡Hola Caminantes de YouTube! Estamos aquí en un nuevo episodio de Survival Watermelon con Cel Duques. ¡Hola! ¿Qué pasa chavales? Tengo miedo. Y nada, como veis, se van reuniendo aquí detrás. Nos quieren montar una fiesta sorpresa o algo así. Y nada, graba para tu canal. Empece a grabar, ¿no? Antes de que nos maten. Sí. ¡Hola! ¿Qué tal chavales? Estamos aquí una vez más con Bray. ¿Qué pasa Bray? ¡Hola chavalitos! Y tenemos una fiesta aquí montada el 15, así que vamos a... Somos los invitados estrella, así que vamos a entrar. ¡Ojo, ojo, ojo! Cuidado que explota el creeper. ¡Toma ya! He montado un combo, tío. De esos es que molan. No os podéis quejar, ¿eh? Empieza esto, vamos. Esta de aquí abajo, la tapiáramos por... Sí, ¿no? Es la que tapiamos. Sí, sí, sí. Tiene toda la pintaza, sí. Sí, sí, sí. Cuidado que viene otro creeper. Tranquilo que a este le doy yo. ¡Oh! ¡Hala! ¡Que te vi a ti! ¡Lol! ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! ¿Y esto? ¡Hala! ¡Madre! ¿No será lo que tapiamos abajo? Puede ser, no sé, tío. Cuidado Bray, que suben. Sí, sí, ya veo. Son arañas tripadoras. Pues, no sé, yo voy a ir abajo a investigar. Sí, sí, vamos, vamos. ¡Ah! ¡Ahí va! Espera, espera, espera. Aquí ya no hay nada más, menos mal, me voy. ¿No? Vámonos. Vale, guay. ¡Hala! Espera un segundo, que me voy a... ¡Ah, no! Que no tengo sitio, madre mía. Tengo el inventario lleno, tío. Tip. ¡Hala! Aquí no ha pasado nada. Por aquí es por donde vinimos, ¿no? ¿Vinimos por el otro lado? Hay que ir por aquí. Sí. Ok. ¡Hola! ¿Viste eso? Sí, una flecha. ¡Colega ahí, tío! ¡Qué gran amigo! ¡Gran amigo! ¿Por qué hay luz? ¿Por qué hay luz aquí? Porque este es el sitio por donde vinimos antes. Espera, espera. ¡Ah! ¡Madre! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Por la espalda me vino, eh. Vale. Vale. Aquí es... Aquí sigo escuchando ahora un Enderman. Tapio aquí, ¿vale? Sí, tapia, tapia, tapia. Cuanto es menos recuncho, mejor. ¡Hala! Y pongo un entorchaca para saber qué hemos pasado aquí. ¡Hala! Aquí hay algo inexplorado. Cuántas melones, ¿no? ¡Madre mía! Es que no veo nada, tío. ¡Madre! Esto también está... Esto está también para tapiar. Así que vamos a tapiarlo. Sí. Ahí. Y aquí no sé qué... Aquí nada, tampoco. Aquí simplemente me cojo esto. No me lo puedo creer. Ya me he quedado sin melones. Para tapiar. ¿Qué dices? Voy a coger todo esto. ¡Madre mía! Yo tengo melones. Vamos, tío. A punta pala. Allí hay otro camino. Soy yo. Madre mía. ¿En dónde? Por allí. ¿Ese agujero? Ah, eso es por donde tapiamos ahora. Vale. Ah, no, no. Sí que hay camino. Lol. Sí que hay, pero... No sé dónde llega esto. Vamos a investigar un poco. Sí. No creo que sea muy grande. ¡Ey! ¡Hala! Detrás mía, el creeper. ¿De dónde ha salido? No, en serio, tío. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Ha dicho, aquí respawneo yo porque macho. Tengo que liarla. Porque sí. Y ya está, tío. Está abajo, ¿no? Sí, pero no hay nada. A ver si aquí enfrente. Ah, si aquí es por donde venimos. Por aquí hemos pasado, eh. Sí, este es el... ¿Te acuerdas? El agujero este de la izquierda, tío. Sí. Ya me acuerdo. Pues vamos a tapear esto también. Sí. Lo que sí es que nos fuimos por ahí encima, creo. A ver. Si es, echamos un vistazo rápido, ¿te parece? Venga. A ver. Espera. Vale, ya hay escalera por aquí. ¡Ah! ¡Mira dónde estaba el Enderman! ¡Hala! ¿Dónde se fue? ¡Qué ratón! Vale, me cojo esto. Aquí hay una antocha puesta. ¿Te acuerdas de este puente que hice aquí? A ver, espera. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Mismo! ¡Donde me tiraron hacia abajo, tío! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Madre mía! Yo estoy confundiendo sitios ya, eh. ¡Ja, ja, ja! Yo estoy confundiendo sitios. A ver qué hay por aquí. Es que a mí estas entradas así con las... ¡Uf! ¡Qué miedo me dan! Mira, por aquí no hay nada. Así que vamos a tapiar también por aquí. Pero tendrás la mesa de craft encima, ¿no? Sí. Ah, la tengo yo. ¿Ah, sí? Sí. Puede ser, puede ser. Pues nada, voy a hacerme más mi Loni. ¡Ja, ja, ja! Yo en breves también haré porque tengo... bastante. ¿Cuántos hacen falta? ¿Nueve stacks? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Va. A ver, ¿por aquí hay algo o no hay nada? ¡Uf! ¡Madre mía! Es que por aquí sigue. Esto es enorme, tío. No sé por qué me da a mí que aquí no tendríamos que estar, eh. ¡Ja, ja, ja! Lo bueno, ¿sabes qué es? Encontrar la salida después. ¡Ja, ja! Para arriba todo. Sí, ¿no? Picamos hacia arriba y punto, tío. Porque si no... ¡Madre mía! Si no, no terminamos nunca aquí. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pues... ¿Vamos por aquí que hay un camino o qué? Vamos, ¿dónde estás? Venga. Ah, espera un secund. Un segundo. Vale, me saltó el... Es la vira, tío. ¡Ostras! Es curioso porque no hay nada. ¡Hala! En serio, tío. No podían ser un... Son muy rácanos. No metieron ni un cofre casi, tío. Dos cofres nos encontramos en todo. ¡Lol! Una antorcha flotante. Mira. A ver. ¡Hala! Ah, que se pueden poner... Ah, no. Vale, vale. Vale, pues por aquí nada, tampoco. No. No. Vámonos. Ah, si no puedo cogerlos ya. Estoy lleno. ¡Fua! Madre mía. Espera que voy a comer un cachopán. Vamos a tapear esto. Eh, pero no... Conmigo dentro no, eh. ¡Ja, ja, ja! A ver. ¡Hala! Una antorcha cae por aquí para saber dónde vinimos. Vale. Pues ahora... ¡Uf! Madre mía. Es que hay 800.000 caminos. ¿Cuál cogemos? El de la izquierda. Va. Dale. ¡Ja, ja, ja! A ver. Creepy. A ver... ¿Vas abajo? ¿En serio? Ah, mira. Esqueleto. A ver, no hay nada aquí. No. Hay un esqueleto abandonado. No. Va. Pues otro... otro tapiaje más. A ver... ¡Jap! El tapiao lo vamos a tapiar donde... Aquí. Eh, eh. Aquí más. A ver. Madre mía, tío. No, no, no. Aquí no. Ahí... Ahí vinimos. Ya decía yo que... Me parece conocido esto. No, pero ahí no tiene pinta de ver nada tampoco. No. A ver. Vamos a echar un vistazo rápido. Lol. La curva no la he visto, eh. Estoy loco. Aquí tampoco hay nada. Vale. Vamos trepiendo caminos, chavales. Una tocha. Gratis. ¡Ja, ja, ja! Vámonos, vámonos. ¿Qué haces, Brink? Nada. Vale. Ahora... Vamos a tapiar esto por aquí. Espera. Esto ya hay que tapiarlo, que es lo mismo. Ahí. Ahora... ¿Por aquí? Por aquí, Luke. A ver. Por aquí vinimos. Sí, sí, sí. Esta tocha que puse desde el principio. Vale. Entonces, para la derecha esta. Eh... Vale. Izquierda. 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 ¡Ja, ja, ja! Yo me estoy liando ya con tantos palos, tío. Me suena este sitio. Por aquí hay... Me parece mucho al de antes. Sí. Demasiado, ¿no? Aunque no. ¡Hala! Sí, por aquí subimos. Sí, sí, sí. Pues podemos... Madre, soy un loco. ¡No! ¡Oh! Adiós, Brink. Adiós, Brink. Espera, no me cojas nada. Me te pego a ti, ¿vale? Vale, venga. Primero mi nombre, después el tuyo, ¿no? Sí, sí, sí. Se me fue de las manos, chavales. Atrás tuya, ahí a la derecha. Madre mía, no sabes lo que acabo de hacer, tío. Se me fue, pero de una manera... Vamos. A ver, espera, espera. Espera. ¡Hala! Pues ahora casi muero yo. Me cago en... Eh, tío, que me va a matar, que no tengo la espada en la mano. ¿Dónde estás? Ah, vale, ya cogí casi todo. Chavales, se me fue de las manos. Esta va a ser la típica parte en la que digan... ¡Prey, tío! ¿Qué haces en el minuto tal? Real. Real la parda. Sí. Ya tardabas. Ya llevaba mucho tiempo sin morir, tío. Dije, no puede ser, no puede ser. Oh. Si sabes lo que hice... ¿Me viste a todo esto? No. Pues hice así, salté, salté hacia él y me estampó. A ver. No sé por dónde estamos. Por aquí vinimos ya también, tío. Madre mía. A ver, ¿qué me falta? Bueno, no sé, no sé, pero... Eh, déjame un segundito equiparme con... Sí, sí. Con las cosas aquí, porque... A ver. Cómo se me fue de las manos, tío. Qué manera de irse. Por aquí ya hemos estado. Este es un agujero de creeper. Ah. Aquí pongo... Y aquí melones. Me los voy a coger. A ver. Me falta la pala. Vale. Vale. Esto da la vuelta a las caderas que tenemos hechas, ¿sabes? Sí. Va. Ahí en el fondo hay un creeper. Vale. Ahí va. Vale. Vale. Sí, muero. Y aquí un slime. Slime. Mini slime. Ah, qué chulo. No, que le mata a Bray. Aquí hay una antocha en la pared, así que ya tuvimos que venir. Sí. Seguro, tío. Pero es que aquí hay más cueva. Vale. Madre mía, es que esto es interminable, chaval. No, no, no. Aquí ya está. Aquí vamos a tapiar. Tapiar. Va. Sí, ya me acuerdo de esta zona. Vámonos. Va. ¡Hola, arquero! ¡Arquero! Vamos a tapiarlo todo. Aquí yo, de minero. Por aquí, a ver, ¿qué hay? Nada. Ahí ya acaba, ¿no? Sí, aquí acaba esto. Esto también se tapia. ¿Sí? Sí, esto aquí sí. Me pongo esto aquí. ¡Ey! ¡Hala, hala, hala! Uf, 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 que me la lía, me la lía, me la lía. Madre mía. Madre mía. Lo que tapie es se fue a tomar viento, tío. Oye, vamos a tapiar más... ¿Qué? Una cosa. Hay algo más que Creepers en este mapa. Porque, mira, no habrá mucho metal. No habrá muchos... Muchos minerales. Pero Creepers... Madre mía, tío. Si por Creepers fuera, yo creo que estaríamos ricos, macho. Aquí no hay nada, ¿no? No. Tapiamos también. Sí, vamos a tapiar aquí. Aquí mismo. A ver... Aquí, es verdad, esto también hay que tapiarlo. Este lado. Esto de aquí, ¿no? Sí. Ah, mira, aquí hay una... Aquí sí que nos tuvimos, creo, ¿eh? Ah, sí, es donde estaba la arena. Me he quedado... Esto es donde estaba la arena, ¿no? Sí. Vaya liada, parda. Venga, a liarla. Baja, Zeldú. Ah, tío. Se me fue todo el nivel de experiencia que tenía. Pero da igual, nunca iba a llegar a encantar cosas, seguramente. O sea que... ¡Ah! Soy un loco, soy un loco. ¿Para qué ya vinimos? Sí. O que nos vayamos. Va, va. A ir por arriba. A partir de ahora, para arriba. Sí, ¿no? Sí, yo decía de ir tirando hacia arriba la superficie ya, ¿eh? Sí. Mira, la escalera que hicimos antes, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pues mira, la probé. ¡Ah! ¡Me explotes! ¡Qué achis! Tranquilo. No tengo melones ya. Me he gastado, no sé cuántos stacks de melones aquí. ¡Ja, ja, ja! Espera, 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 espera. Te pero, te pero, te pero. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sales. Ya está. Vale, ya está. Es que estoy muriendo de hambre. Te voy a coger un poco de esto. ¡Ah! Sí, yo también, tío. Voy a comer. ¡Hala! ¡Ay! ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿por qué no es tan cruel? Yo te cubro las espaldas. Hazte un puentecillo por ahí, porque yo ya no tengo... ¡Ah! Va. Yo tengo once, pero sí que me da. ¡Ja! Vamos a ver. Como lo hemos liado aquí, abajo. Madre mía. ¡Oh, mira! Me sacrasteo de antes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Ah, mira! Un colega detrás. ¡Ja, ja, ja! ¡Vení! ¡Vení! Hay un creeper al fondo. Voy a dejarlo ahí. Vale, aquí hacia abajo ya nada. ¡Melones, chavales! Que no nos quedan melones. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! En serio, eh. Casi no me quedan melones. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Yo tengo unos cuantos stacks, pero uno me da para... Bueno, venga. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosita. Y es hacer esto, 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 ya tengo 42, esto no, esto, esto y esto, hop, ahora ya tengo 39, vale, a ver, un second, one second, oh, mira quien te mira por la derecha, a ver, espera, a ver, un second, que acabo de ordenar esto, madre mía, es que tengo aquí cosas, madre, 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 tengo cosas, madre, madre, ha hablado de un colega, ven aquí, amigo, yo voy a ir por aquí, si, vamos, por aquí ya venimos, pero, oh no, oh no, venimos, si, hay una entorcha, para mí una entorcha, por aquí arriba se oyen cosas, si, 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 voy a picar para arriba, va, si, bueno, hombre, oh, esto está tapeado, esto está tapeado, ah, si, 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 esto está tapeado por nosotros, pero vamos, tiene toda la pinta, a ver, gracias, no te parece que está tapeado por nosotros, si, me cago en todo, tío, me deja saltar, ahí hay una araña detrás, ah, sí, esto por nosotros, a ver, si por aquí por la izquierda o así, esto también está tapeado por nosotros, y esto también, mira, y si picamos, si vamos picando hacia arriba, lo que me daba rabia es que no encontramos aún el, los lagos de lava esos, tío, ni intenterías ni nada, ya, pues nada, vamos a picar para arriba, desde aquí, voy a gastar la espada de madera esta, eso sí, en escalera mejor, porque, si no, como nos encontremos algo justo encima, sí, 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 ahora solo faltamos, que encontremos la lava, estar hablando de ella y de repente, hombre, mira donde estaba, fíjate, sí, macho, adiós, tengo otra de madera, la voy a gastar, vamos para arriba, vamos para arriba, bajaríamos, bajaríamos muchas capas, estamos en la 41, no sé yo, tampoco, eso no, ahora no encontraremos nada, hasta luego, loca, la otra espada, yo quería ver la luz antes de acabar el episodio, pero me parece que no va a poder ser, no tiene pinta, no, en una de estas nos encontraremos la, la piedra de una pared, así tendremos que dar vuelta, pero, he escuchado algo raro, madre mía, venga, que ya estamos en las 50, vamos, sí, vamos, 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 madre mía, tío, se queda oscuro en nada, melones, ¿qué pasa? ¿estoy viendo melones? no, deben ser ilusiones exóticas, porque los melones aquí no abundan en este mapa, se ven raramente, ¿sabes? no suelen crecer en ningún sitio, oye, ¿tú por qué picas tan rápido? tengo una espada de hierro, ya, yo también, pues no sé, oh, he visto la luz, ¿ah, sí? sí, Dios, ¿qué ha pasado ese trick 3? mira dónde estamos, sí, alá, madre mía, tío, justamente por aquí empezó a picar la última vez, ¿te acuerdas? sí, 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 me voy para casa, corriendo, vámonos, saltando, mejor, ya tenemos que acabar el episodio, otra vez nos pasamos del tiempo, tío, venga, vamos a guardar aquí, madre mía, hay que hacer baú, tengo yo baúles para meter, mira, tengo dos baúles aquí, porque yo tengo, estoy lleno, ¿sabes? tuve que ir tirando cosas por el camino, tío, voy a dejar todo, sí, si no coge ahí, pico de hierro, pico de hierro, pico de hierro, pico de hierro, bueno, muchos me preguntáis, sé que muchos lo sabéis, pero muchos me preguntáis, ¿cómo hago para dejar cosas solo con un click? y para eso, lo único que tenéis que hacer es pulsar shift, o sea, la tecla en majus, y dar click, y ya dejáis todo lo que tengáis ahí, y nada, ahora podrían inventar algo para que con un click se metiese todo en la mesa de crafteo, estaría bien, la verdad, ostras, para hacer stacks de esto, que es un peñazo, madre mía, no tenemos cosas ni nada, pues chicos, chicas, ya nos volvimos a pasar del tiempo, o sea, que dejamos aquí el episodio de hoy, y ya sabéis, si os gustó, like y favoritos, que ayuda, mucho no, muchísimo, y un saludo, nos vemos, hasta luego,